la internacional emisora Bueno, aquí estamos diciendo que en la media tarde en los años que en la región jurídica está tu radio estar más no para todo el mundo a dar nuestra ronda media nuestra ronda curta la prescripción de la nave estén que nos presentaremos de los responsables y también nuestro servicio por internet que estamos en esta mañana y este día de trabajo hoy estamos en marzo en los 8 días en los 10 de noviembre martes 8 de noviembre y en los 8 de noviembre ya está le dicen un beso están bienvenidos venimos aquí a su nueva noticia y por regalo de tributo y 5 con 13 6 7 7 7 8 8 7 9 10 9 10 10 10 10 10 11 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!